Ayer tocaron ni más ni menos que 6 horas de avión con aterrizaje de emergencia incluida y 11 horas de coche hasta las 4 de la madrugada. Pero no me vais a decir que no merece la pena de repente despertarse por la mañana y ver que el desierto es tuyo. Señores, hoy es lunes y dentro de dos días y medio tenemos sables non-stop, lo que quiere decir 200 y pico kilómetros del tirón. Dicho esto, dejo de ponerme romántico porque... ¡Oh! Me he despertado feliz doy ya. Y solo ver esto me he puesto más feliz. Pero primero de todo, vamos a enseñaros la bestia parda que nos acompañará a Horatius y a mí por el desierto. A tocar lavarlo un poco esto, ¿eh? Mirad, si mi padre viera un coche aquí, mi padre que es fanático de los coches limpios, vamos, me arranca la cabeza. Pasa que yo también me quiero una cosa, creo que el sitio donde estamos lavando está más fecio que el coche, entonces igual no es una buena idea, pero bueno, alguna cosilla haremos ello. Vale, hombre, yo a este coche ahora sí que ya me subo, ¿eh? Ahora se lo podría enseñar a mi padre y estaría orgulloso de su hijo. Ahora es un coche de verdad. Ahora es un coche como para hacer sables non-stop. Bueno, esto que veis por aquí es parte del paisaje que nos vamos a encontrar. Y ahora el paisaje del coche os lo iremos enseñando un poquito con el paisaje del señor conductor. Porque estoy flipando que conoces a todo Dios. O sea, nos acaba de adelantar un coche y me dice, mira, este es Ali el Cojo. Antes me enseñó una pegatina que tiene en el coche y me dice, mira, este es Mohamed el Gordito. ¿Por qué sabes todo esto? ¿Y por qué vas a ser tan básico para esta aventura en el desierto? Es decir, ¿esto por qué lo has aprendido o qué fricada tienes aquí en el desierto? Empecé a bajar a Marruecos hace 15 años y hace como 8 años bajé de copiloto con José, que es el que me ha enseñado todo el mundo 4x4, y bajé de copiloto a una carrera de navegación. Y a partir de ahí me enamoré. Me enamoré totalmente del desierto, me enamoré de conducir por las dunas, me enamoré de conducir en pista. Y al cabo de 6 meses, de ahorrar, de mover, de conseguir dinero, me compré el coche. Y desde entonces bajo cada año como 5 o 6 meses. Y yo creo que una parte de mí pertenece a este sitio. Entre otras cosas, aquí has estado, por ejemplo, viviendo 3 meses. Me pasé 3 meses en el pueblo donde estamos durmiendo ahora. Me vine 3 meses para desconectar, tenía un par de proyectos aquí. Y me sirvió sobre todo para poder aprender las cosas del desierto. Me sirvió para aprender a conducir solo, a saber salir de los problemas, a saber desatascar el coche, a saber conducir en dunas. Y sobre todo me sirvió para encontrarme a mí mismo 3 meses en el desierto, uno solo, durmiendo y acampando y viviendo. Y sirven para muchos y realmente da para conocerse realmente como es cada uno. Ya estamos listos para hacer el unboxing de coche. ¡Oye, Horatius, tío! Bueno, ya, pero ¿qué te piensas? ¿Que está regando el árbol? ¡Joder! ¡Pero si son de secano estos! ¡Que no les hace falta! Una zona que esté un poco más recogidita para que no haga tanto viento. Aquí tenemos alcochismo, aquí tenemos alcochismo que vamos a unboxear y que nos tiene que servir durante estos dos días y medio, tres días, lo que dure este reto sin dormir en este sable es non-stop, para no perderse y para llegar a los puestos. Este es mi niño. Llevo como siete años con él. Se lo compré a un viejecito que lo utilizaba para comprar, para hacer la compra con su cieno. Y nunca había utilizado la reductora ni nada. Pero cuando lo vi me era molesto. Dije, este es mi coche y este es el mío. Cuestión, a ver, la preparación que le lleva el coche. Más que nada es la preparación perfecta como para poder seguir a valentí durante todos estos días con los riesgos mínimos de quedarnos encallados o tirados. A nivel de amortiguación. Llevo una amortiguación cambiada a terra firma con unos muelles de bidutti. Esto lo que hace es subir junto con las ruedas 10 centímetros la altura del vehículo. Esto permite que no nos quedemos encallados. Y el tamaño de rueda con los tacos lo que hace es que se adhiera mejor en terrenos como la arena o como la piedra o como el barro. Y hace que no nos quedemos encallados tan bien. A nivel de protección. Llevamos para choque delantero metálico, el tasero metálico. Por supuesto porque como soy un animal, ya lo habéis visto bastantes veces en otros vídeos. Mejor que ir protegidos. Un protector de barras de dirección para que las piedras no nos jodan la barra de dirección. Protector de diferencial. Bumstopper para la compresión de automáticos. Y aquí delante llevamos un Winch One de 9500 libras que es pata negra, pata negra, pata negra. Lo distribuye implementos y la verdad es que es lo mejorcito que hay. Lo que pasa es que claro, en desierto pocos árboles nos encontramos para desarticarnos. Pero bueno, algo podremos hacer si nos quedamos girados. El snorkel. Esto lo que hace es que tengas la toma de aire por encima del vehículo. Que coma menos polvo el filtro y que salga el aire más puro. Aquí llevamos unas estriberas Rock Slider que sirven perfectas para proteger el coche de las piedras. Y para levantarlo en caso que necesitemos un high lift. Para navegar o para hacer toda la ruta llevo un Garmin, un Montana, un 650. Va bastante bien, es un Garmin, no falla. Por otro lado, llevamos una emisora de 2 metros. Que es con lo que creo comunicarme o quiero comunicarme con Valentí. Esto es lo que tenemos que terminar de cuadrar. La pregunta es 2 metros, ¿qué decir que si estoy a más de 2 metros ya no te escucho? No, 2 metros es el tipo de frecuencia que utiliza. El alcance es hasta 40 o 50 kilómetros dependiendo de que no haya montañas y desniveles. O sea que a priori no tiene que haber problemas para comunicarnos. Mañana os confirmaremos cómo utilizaremos este tema. Sí, porque el vídeo de mañana irá sobre logística, sobre el recorrido, sobre cómo nos comunicaremos entre nosotros y cómo nos comunicaremos con todos vosotros. Exacto. Aparte del Garmin, también llevamos un móvil con 3G y con cobertura. Aquí es donde lo utilizaremos de router para subir los vídeos. Que llevamos millones de tarjetas. Mañana os lo comentaremos. Y aquí, espera que cierro por el viento. Y aquí lo que hacemos es tenemos una pantalla de edición. El portátil va situado aquí fuera con una plataforma, una estructura que tengo. Y desde aquí vamos a editar los vídeos de todos los momentos de lo que está pasando con Valentín. Lo iremos subiendo y transmitiendo desde el directo. Muchos os preguntaréis, ¿desde el desierto vais a subir? Pues sí, mañana os lo explicamos. Vais a tener Twitter, Instagram, Facebook. Cada hora van a ver cosas. Y luego en YouTube evidentemente cada día resumen. Por otro lado, debajo del asiento llevo un conversor de 12V a 220V que es lo que alimenta la pantalla, los portátiles, cargadores de batería y absolutamente todo lo que se necesite. Mi mejor amigo en el desierto, la pala. Muchos dirán, ¿no has paliado, has paliado? Pues sí, hay que llevar una pala. Por otro lado, aquí llevamos todo el equipo de vídeo. Cámaras, portátil, objetivos y actos de resumen. Aquí tenemos eslingas, es atasco y aquí, señores, aquí viene lo bueno. ¡Opa! ¡Comida! ¡Oh my God! Todo esto es paliado. Todo esto es paliado. Joder, pues empecemos a la reja. Tenemos almohancito, tenemos albóndigas, arroz, de todo esto nos alimentaremos durante los 3-4 días que durará todo el reto. ¿Albóndigas y coqueretas hay o no? Hay coqueretas y de todo. Venga, y almóndigas también. Aquí tenemos un trapo de cocina, Kleenex, cuerda, camping gas, el diseño es el que hay que tenerlo, nunca se sabe. Aquí tenemos barritas, higienes varios para cualquier cosa que puedan necesitar. Y aquí desde el cajón tenemos el compresor, una polea de reenvío que siempre hay que llevarla, luces LED por si se ocurren o montar una discoteca y herramientas para lo que se necesite. ¡Tío, chaval! Joder, se parece el banco de... Has hablado de la mesa aquí, del camping, coño, que... A ver, a ver, a ver... Como unos profesionales. Y chiquitas. Bien. No quede la cosa. Domingueros a tope. Chapando, que no se pierda nada. Y aquí tenemos el unboxing del coche y mañana toda la logística. Esto, el miércoles a las 5 de la tarde empezamos a correr. Mañana lo contaremos bien, pero para todos los que estáis preguntando... ¿Cómo te seguimos? Twitter, Facebook, Instagram, iremos subiendo cada hora. En YouTube, resumen diario, pero sobre todo, dejo aquí abajo mi link a Runtastic. Os bajáis la aplicación, me pedís amistad y habrá 3G. No todo el recorrido, pero mientras haya veréis la bolita como avanza. Si se corta un rato, luego lo volveréis a ver. Y al final del reto subiremos todo el lock de cómo ha ido la... Bueno, oye, voy tirando, hasta luego. Que son 200 y pico. Vale, venga. Hasta luego, Valentí. Tira, 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 que te quedan 200. Vale, venga. Nos encontramos en Tagasur de Martuga de Brasilia. ¡Ves la más joya! Vale. ¡A laf, duk! ¡Vara, clafi! Me siento bien, ¿eh? ¡Tan al malicón!